Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más completo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a tu lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada No me puedo descansar No llores por mí Es tan bello a ti Calma a ti Quiero que te hagas Que te vayas Y cuando te toques a ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevas Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Quiero que soltarte Más completo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a tu lado logistics Al, cheesecake Moro Esto podemos descansar Pero yo nunca Verque de nuevo No nos empTrade Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Que Dios te amo No vi Tien, sin No me lo hagas, no me vuelvo, no llores por mí, es tan bello aquí, quiero que te ames, que te vayas y cuando tengo que partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, te lo por seguro.